Dentro de los varones había una calificante que era este tipo de laboratorio por ser, digamos así, conviviente y guardador que no tenía una circunstancia calificante del delito y aparte que hubo más episodios de parte de este muchacho que el otro, no sé o qué más reiteraba y aparte que presentaba esa calidad de guardador que es como si fuera el padre, no sé, como si fuera la figura paterna Entonces eso hacía la gravedad y el otro no tanto, no tenía ese, no era conviviente, no estaba la calificante y no fue tan intensa la afectación al maldito jurídico protegido, no sé Exacto Y en el caso de Ramón Armando, lógicamente era más grave, yo había pedido 22 años para ella porque era la madre Y ella es la madre porque es mucho más grave lo de ella porque ella era la entregadora de su hija Recuerde que cuando se produce esto de los primeros episodios, la más chiquita no tenía ni siquiera tres años ¿Tres años cuando fue violada por primera vez? No, 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 bueno, una modalidad de abuso, ¿no es cierto? Ah, claro No voy a especificar mucho Entiendo, entiendo, entiendo Pero tres años el primer abuso, digamos Y antes de los tres años por lo menos ya veía, no, no, no se sabe si en ese momento fue o no Pero por lo menos veía lo que hacían nosotros, ¿entiendes? Y que igual es corrupción, ya con eso solo configura el delito de corrupción Pero los episodios comienzan cuando éramos chiquitas, ¿no es cierto? Estamos hablando de prácticamente tres, cinco y siete años La indicación jurídica fue complicidad primaria omisiva en los abusos Y en un primer tramo de los hechos que es, digamos así, por omisión también el delito de corrupción de los otros chicos Porque esta mujer estaba, cuando sucedían los hechos, estaba en la misma casa O sea que, y en un segundo momento ya es, ella fomenta esta actividad, ¿cierto? Por dinero Y en un segundo momento ya es, ella fomenta esta actividad, ¿no es cierto? ¿Qué?